Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados, de quienes hoy nos acompañan en este recinto legislativo, de quienes nos escuchan y nos siguen a través de las diferentes plataformas. Voy a hacer algunos comentarios y algunas reflexiones respecto a esta iniciativa en la cual una servidora, el diputado Humberto Aldana y la diputada Elda, pues somos promoventes de la misma. Y que considero que es una propuesta de vanguardia, progresista, que busca adecuarse a los nuevos tiempos que demanda la ciudadanía. Imaginemos un mundo donde la atención médica no conoce fronteras, donde la distancia es sólo un número en la pantalla. La telesalud nos invita a visualizar y a construir ese futuro, donde la salud es verdaderamente global y accesible para todas y para todos. El día de hoy venimos a tocar un tema de suma relevancia para las y los quintanarroenses, a dejar la información y las reflexiones que seguramente van a enriquecer el trabajo de análisis, de revisión y en su momento de dictaminación de la presente iniciativa. La salud debe ser un derecho que llegue a todas y a todos, por lo que ampliar la cobertura en salud es una prioridad para cualquier gobierno, en especial para llegar a las poblaciones más alejadas, a las comunidades rurales y zonas indígenas donde hay una alta dispersión poblacional. Además, las distancias y el difícil acceso a especialistas para estas comunidades. Tienen que viajar una inmensa distancia para llegar al centro de salud más cercano, para atender casos cotidianos como puede ser una calentura, hasta atender serios problemas, los cuales sin atención médica se pone en riesgo la vida, como el dengue, el zika o algún padecimiento derivado de la diabetes o de alguna enfermedad crónico degenerativa. Para ampliar la cobertura en salud y que ésta se brinde de manera digna a todas las personas, es que surge la telemedicina. La telemedicina utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones para proporcionar o soportar la asistencia médica, independientemente de la distancia que separa a los que ofrecen el servicio. La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como un estado de completo bienestar físico, mental, así como social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, el goce del grado máximo de salud que puede lograrse. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de la raza, de la religión, de las ideologías o condición económica o social. Por eso la salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos, ya que una persona con mala salud no puede disfrutar completamente de su vida y por eso también de ejercer otro tipo de derechos. En México, el derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Dichas modalidades obligan a utilizar todas las herramientas disponibles para que la población pueda acceder a los servicios de salud. Quintana Roo de ninguna manera y bajo ningún concepto debe quedarse atrás en materia de brindar la salud y las herramientas suficientes para toda la ciudadanía. No importa en qué latitud del Estado te encuentres, ya sea en una ciudad o en una localidad, por lo que esta legislatura toma las presentes acciones positivas para garantizar y otorgar todas las facilidades a la población y al sector de salud. Este es el primer paso de muchos más para garantizar un derecho tan importante como lo es la salud. Es por ello que en el marco de la salud para todas y todos, la salud digital debe ser un pilar esencial de las prioridades de salud para beneficiar a las y los mexicanos de una manera ética, segura, fiable, equitativa y sostenible, con el único objeto de mejorar la salud de todas y todos e incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios de salud a los que tiene derecho toda persona radicada en el territorio mexicano y más precisamente en nuestro Estado, el Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias, Presidenta.